En el video interior Es muy sencillo, tienen que regresar ya mismo a la casa He dejado instrucciones claras Tenemos que ir y revisar el patio trasero Si no hay ningún mensaje en el exterior Lo más seguro es que hay un mensaje en el interior Pero tenemos que ir todos juntos Ahí está, ahí está Nos está observando Pero de seguro piensa que no se ve ahí detrás de las cortinas Mira, se desapareció Amor, no te vayas a despegar de mí, vamos a entrar Hola familia, sean bienvenidos a un nuevo video en este canal Sé que es muy extraño iniciar el video de esta forma dentro de un armario Pero los voy a poner en contexto Este sujeto misterioso les ha mandado un video a los chicos Y les dijo que tenían que hacer un reto en la casa Ah, pero los chicos en serio, en serio creen que por hacer este reto El sujeto les va a devolver a Merlot Esto es obvio que es una trampa Pero lo peor de todo es que me dejaron acá encerrado Y no puedo salir de aquí Además que me falta el aire Y creo que me voy a desmayar en cualquier momento Pero también tengo muchas, muchas ganas de ir al baño Y sé que estoy en el baño Pero es que como les dije no puedo salir Y ya ha pasado mucho tiempo aquí con mi reloj científico No sé qué hora son, no sé qué día es No sé cuánto llego aquí porque en serio he dormido mucho También tengo mucha hambre Mucha, mucha hambre Y de lo único que he sobrevivido es esto Un pedazo de chicle En serio que es asqueroso Tener que comer miligramos de chicle cada día para sobrevivir Pero me preocupan mucho los chicos Y pues de verdad que siento que ha pasado mucho, mucho tiempo Y no han vuelto a la casa Ya se dieron cuenta Calvo tóxico es muy exagerado Dice que llevamos horas y la verdad es que llevamos 40 minutos acá Y no le presten atención Él es un niño y no podemos arriesgarlo Así que el mejor plan que tuvimos fue haber mandado a Parce Y a 19 a la casa A Y así yo voy a estar muy pendiente de que cualquier cosa que llegue a ocurrir Obviamente me voy a enfrentar a ese maldito No le voy a permitir que se acerque a calvo tóxico Suéltanos por favor, te lo tiro Ahora sí te crees muy valiente, eh Ya, no Quieres hablar, ¿verdad? Suéltanos Suéltalo 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 ¡Ay! ¡No! Suéltalo Me voy a bloqueando Suéltalo Ahora ¿Qué es lo que quieres? No me arroño Por favor Suéltanos ahora Solamente amenazas ¡Amenazas! ¡Amenazas! ¿Qué? ¿Qué? Si me hubieran dejado en un búnker En un búnker En un búnker A lo mejor estaría bien Con comida Provisiones Seguridad Cosas anti-terremotos Pero no Me dejaron acá En un mueble El cual no puedo salir Y seguro Ese maldito Podrá llegar en cualquier momento ¡Cobarde! ¡Dinos! ¿Cuál es el reto? ¿El reto qué? ¿Es estar aquí sentados? Observando A una persona Que es muda ¿Y qué hay Si por medio de videos Habla ¿De qué te estás ocultando Cobarde? ¡Dinos! Si nos estás observando Muy bien Pero dinos ahora ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de calmo tóxico? ¡Solo un niño! ¿Qué quieres? ¡No! ¡Yo también! ¡Nada! ¡Dorce! ¡David! ¡Yo estoy callado! ¡Yo estoy callado! Por otro lado Espero que Merlot Se encuentre muy bien No sé Qué estará pensando Y si esté pensando Pero Me da mucha tristeza Que La hayan alejado De nosotros Así que lo mejor Es aguardar Tener paciencia Y esperar Los perros están Los perros están ladrando Algo está ocurriendo abajo Tengo que ir ¿Qué estará pasando? ¿Los perros empezaron a ladrar? Chicos Esto está muy extraño Ya nos escuchan A los perros Y si este desgraciado Se los llevó No puede ser ¿Dónde perdonaría? ¿Dónde se lleven a Spike? Y a Sasha Muy Vamos a revisarle En las habitaciones Primero ¿Dónde está despejado? Y si Pronto Está metido En algo En estos armarios Se fue Se fue Se fue Intenta despertar a Parse Amor Parse Despírtate Parse Amor David Ya, ya, ya Ya está despertando Está despertando Dale, levántate 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 ¿Dónde está ese sujeto? ¿Dónde está ese patito? Se fue Se fue Se fue a esta casa No está acá Yo creo que fue Tras calvo tóxico Se fue Tras de calvo tóxico Yo sí creo Tenemos que avisar A la mujer bajuda ¿Y cómo le vamos a avisar? Estamos acá Estamos todos atados Aquí de uno al otro Por eso, mira No nos podemos Ni siquiera mover Por lo menos Tengo los pies libres Yo también No estás listo Que digamos Ahora Es momento De que nos parimos Todos al tiempo Tenemos que llamar A la mujer bajuda Dale Párense Párense Espera Esperen Coordinémonos Coordinémonos Espalda con espalda Pero yo tengo Los pies atados Ya te libero Mira Tres Dos Uno Espalda con espalda Diecinueve Espalda con espalda Sí Dale Amor Tú también Párate 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 Ya, ya, ya Espera, espera Pero coordinémonos bien Dale Tres Dos Uno Tú sí te puedes levantar Más Mira, tengo los pies atados Pero sí puedes levantarte Tú no estás atada a nosotros No No, mira No La cadena está desatada a tus manos Mira Ya La habitación La habitación Es calmo A ver No queda Qué demonio Por qué se mueve esa puerta Así No hay nada Por qué se mueve Esto así Estoy enloqueciendo Creo que he de estar abajo Más primero Y para abajo Creo que todo está despegado Aunque lo mejor es Salir Busca ahora Un celular De tú El celular Ya voy Ya voy En la mesa Puedes llegar a la mesa Dale Busca ayuda Intentemos como unas orugas Ya encuentras el celular Llámalo Llámalo Ahora Llámalo 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 Contesta Espérate Rápido Ayúdanos también a salir de aquí Tenemos que ir pronto A ver 719 No estamos pegados de la espalda Es solamente con las cadenas Sí Mi cadena está atada La tuya No jales Me vas a quitar la mano ¿Qué pasa? Contesta o no contesta No Ni siquiera suena A su celular Ya Ya suena Ya suena ¿Qué pasa? No contesta No contesta Al celular A ver Ven A ver A ver Yo los puedo soltar Ven Ven Y te intento soltar Ay Dios Chicos Estaba escuchando sonidos Muy extraños Solo espero Que Leo Este bien Aunque tengo Mucho Mucho miedo Ay Dios La verdad No sé qué hacer Tengo Hambre Tengo ganas De ir al baño No puedo salir de acá Las puertas Están Completamente Atascadas Leo 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 ¿Eres tú? Sí Abre Sí Leo Entra Pero si Él fue El que Me encerró No lo No No ¡No! ¡No!